Hola hijo, por acá el pastor Rubén Rocha. Hijo, tenía toda la gana de asistir al lanzamiento del libro de mi sobrino, el parecido a mí, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque andaba en los negocios de mi padre. Bueno, aparte que te tengo que dar explicación a vos, a ese parlante pentecostal, si vos sois un hijo de la inconversa. Lo que sí me pidieron que dé las instrucciones, las instrucciones de la bienvenida. Por ejemplo, primera cosa, ¿oraron? Ya vos, empezamos mal la cosa. Si no oraron, empezamos mal. Pero no se preocupe, se la voy a dejar pasar por esta vez. ¿Por qué? Porque a mí a veces también se me olvida orar. De hecho, una vez tuve dos años que se me había olvidado. Son cosas que pasan. Segundo, usted aquí vino a adorar a Dios. No van a gloriar a dos percuétanos chicos. Aparte, yo tampoco, la verdad es que no soy mucho de libros. Yo soy más de películas. Aquí entre nosotros, Secreto a Voces. Yo nunca he leído la Biblia. Nunca. Pero me he visto todas las películas, hijo, La Pasión de Cristo, la de Moisés, esa serie. Me he visto la serie La Biblia. He sacado las me enseñanzas con las puras películas. Ahora estoy dirigiendo mi película. Se llama... Mira, no quiero que me roben el nombre, pero aquí entre no. Se llama Dios no está muerto. Ahí te la dejo. Ojalá no la roben. Tercero, usted aquí no vino a buscar pareja. Así que cortémoslas las miraditas, los abrazos, el toqueteo. Cortemos la cuestión. Usted aquí vino a comprar el libro a dos emprendedores chilenos. Dos jóvenes que escribieron este libro. Chira, nada más. Cuarto, te voy a dejar una perla aquí, de su profeta Rocha. Chile va a Catar. Chile va a Catar. Repite conmigo. Chile va a Catar. Declaralo hasta que se cumpla, hijo. ¿Por qué? Porque ese no era nada ecuatoriano. Te lo digo yo. Te lo doy firmado. Chile va a Catar. Ya compré los pasajes. Transfiérame. Diezme. Póngase al día con la ofrenda. Dios te bendiga.